Sabes que duele Verte con el imaginar que con otro eres feliz Mientras yo sufro Nunca imaginé que íbamos a ser felices Sigo viviendo el desespero Por tu ausencia No sé cómo explicarle al corazón Que ya no está cerca de mí Sabes que duele Imaginar que alguien te bese Y no sea mis labios Dime qué puedo hacer sin ti Y yo sufriendo en mi cuarto Por tu ausencia Porque te has ido Y no lo pude evitar Solo quiero que tú vuelvas a mí Dame una señal Para no decaer Te necesito mujer Y yo sufriendo en mi cuarto Por tu ausencia Porque te has ido Y no lo pude evitar Solo quiero que tú vuelvas a mí Dame una señal Para no decaer Te necesito mujer Te necesito mujer No te quiero perder No, no quiero que me olvides Ni que me dejes Ni que me dejes de amar No me cierres la puerta Deja que te enamore Y yo sufriendo en mi cuarto Por tu ausencia Porque te has ido Porque te has ido Y no lo pude evitar Solo quiero que tú vuelvas a mí Dame una señal Para no decaer Te necesito mujer Y yo sufriendo en mi cuarto Por tu ausencia Porque te has ido Y no lo pude evitar Solo quiero que tú vuelvas a mí Dame una señal Para no decaer Te necesito mujer Oye Este baby lo ve Cantando salsa urbana Desde pronto en la casa Tú sabes baby Haciendo algo diferente Pa' que lo goces Solo dame una señal Te necesito Te necesito junto a mí Mi corazón sufre por ti Solo dame una señal Te necesito Me siento muy arrepentido Por haberte fallado Quiero estar a tu lado Solo dame una señal Te necesito Tú sabes que duele Que te hayas alejado de mí Solo dame una señal Te necesito Estoy sufriendo tu partida Y no te puedo olvidar Sé que te he fallado Y lamento todo lo sucedido Por herir tus sentimientos Y no haberte valorado Sé que muchas veces Te dije que no te fallaría Y hoy me encuentro suplicando Que de nuevo me perdone Que de nuevo me perdone Te necesito Y no te voy a hacer Y no te voy a dejar